hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar del nuevo cambio que se ha producido en click sense que ahora deja de llamarse de esa forma y pasa a ser y sense básicamente esto es porque ha habido un cambio de dueños ha habido una serie de cambios en la página algunos cambios que son muy esperados y hay mucha gente pues hace hace mucho quería que esta versión volviese a esta plataforma y vamos a hablar un poquitín porque hasta ahora lo que yo he podido ver los cambios que he podido comprobar en esta plataforma lo voy a lo que aplicar de primeras como estáis viendo la plataforma siempre vista ligeramente ligeramente aparte del cambio del logo y del nombre a nivel visual la página es prácticamente igual tenemos las mismas secciones como pueden ser las encuestas las ofertas las tareas y la sección de afiliados y tenemos aquí pues el funcionamiento por ejemplo de las vamos a pasar a aplicar un poco el funcionamiento de cada de estas secciones en este caso en las encuestas ahora directamente cuando entramos si no tenemos ninguna encuesta es uno de los cambios directamente te pasa a las ofertas en las ofertas por ejemplo de encuestas que en este caso de peanut labs si no tenemos encuestas normales aquí nos envían nos redirigen aquí lo que es el funcionamiento de las encuestas es prácticamente el mismo las mismos paneles las encuestas digamos los precios que pagan por cada encuesta se mantienen más o menos lo que veníamos viendo y viendo lo que se ha visto en que muchas de las encuestas antes no venían con el logo así tenemos útilmente así a que aparece este logo de la bandera este logo aquí que tenemos que esperar unos 30 días aproximadamente ahora por lo que he visto no me aparece no aparece no sé si se mantendrá o no se mantendrá pero yo todavía no lo he visto encuestas que que suelen ser de dos dólares para arriba pues muchas de ellas se aparecen con este logo y hay que esperar 30 días yo hasta ahora menos en lo que he podido trabajar no ha aparecido la sección de ofertas es prácticamente igual y la sección de tareas es lo mismo se sigue manteniendo figura 8 como plataforma donde podemos hacer las tareas que nos van por aquí de nivel 1 2 o 3 la sección de afiliados aquí hay un cambio en la sección de afiliados tenemos que han cambiado las comisiones que pueden ser por registro y activo de la cuenta activar la cuenta se registra y activa la cuenta de 10 céntimos a 30 céntimos dependiendo del país del que se produzca el registro así que nos van a pagar una comisión sólo por el registro además si la persona que hemos invitado hace unos 5 dólares llega a ganar una que vamos a traducir lo mucho mejor que cuando ganen los primeros cinco dólares nuestros referidos a nosotros automáticamente nos van a dar un bono de dos que no está nada mal es decir cada cinco dólares de los primeros cinco dólares de cada uno de estos referidos dos son comisiones que nos vamos a llevar él se lleva sus cinco nosotros dos extra por su por ese por haber llegado sus primeros cinco dólares y bueno y aquí en la sección otro cambio en la sección de comisiones por por encuestas ofertas y tareas ahora podemos ganar hasta el 20 por ciento de lo que ganan ellos aumentándolo casi al 30 por ciento esto que es debido pues a la frecuencia aquí lo dice el nivel de comisión el cuanto más activas sean sus referencias más ganará es decir cuanto más trabajen nuestros referidos mayores comisiones vamos a llevar decir del 20 al 30 se puede aumentar y bueno y aquí vas a los de los cambios más interesantes ha vuelto paypal como opción de cobro en licencia en este caso en la nueva licencia si nos vamos aquí aquí hay un botón de retiro a mí deciros que no sé si es porque con estos cambios todavía no han añadido en todos los países esta opción o porque no hay tarjetas ha habido una avalancha de solicitudes y todavía no hay disponibles opción de cobro pero todas las tarjetas y me parece sólo de esta de steam pero amazon todas las tarjetas compras de siete tiendas online y también paypal o sea que es una opción que hace mucho muchos años desaparecido de click sense y ahora con este cambio isense han vuelto a incluir así que como veis al cambios hay un poco de incertidumbre pero bueno la verdad que en principio hay que seguir confiando porque esta es una de las plataformas que más tiempo más años lleva online junto con neobux son dos de los pilares más importantes de las páginas que hay en estos momentos y así confiando hay que ver cómo evolucionan estos cambios yo personalmente aparte les envía un ticket para el tema del cobro para ver exactamente qué ha sucedido cualquier información ya podría comunicarían pero en principio estos son los cambios que hay dentro de la plataforma de incense si hay alguna cosita más también con hecho para un segundo vídeo para explicar un poco como como los cambios que ha habido y bueno aquí tenemos incense la antigua click sense y bueno comentarme que tal habéis visto los cambios y habéis notado alguna cosa más y nada desde aquí nos vemos como siempre os digo pasaros por llena tus bolsillos donde actualizo con nuevas plataformas noticias guías etcétera y pagos también y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos si os gusta el vídeo dar un like si gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo en llena tus bolsillos hay más vídeos adiós